Hola a todos, yo soy Edwin, un estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana. En mi trabajo final me tocó hablar del arquitecto Michael Wilford y sus socios. ¿Qué les parece si empezamos hablando sobre cómo llegó al mundo de este arquitecto? Nació el día 9 de septiembre de 1938 en Surbitton, Reino Unido, lo cual lo hace un arquitecto británico. De 1950 a 1955 estudié en Kingston Technical School, Londres. De 1955 a 1962 estudié en Northern Politics School of Architecture, Londres, en 1960 contra el matrimonio. Sus socios arquitectos son James Stirling y Russell Jobson. James fue un arquitecto británico, nacido en Glasgow, Escocia, como James Fraser Stirling. Y Russell fue un arquitecto y experto en acústica, nacido el 14 de septiembre de 1923, Pensilvania, Estados Unidos. Una de las obras famosas de Michael es el Centro Lowry, ubicado en Salford Quice, Manchester, Inglaterra. Fue construido entre 1992 a 2002 y tiene un área de construcción de 24.000 metros cuadrados. El Centro Lowry es un gran espacio de espectáculos, arte y actividades culturales, cuyo objetivo es darle una nueva vida a una abandonada zona portuaria y convertirse en un punto de referencia y enfoque urbano. Fue nombrado así en honor al artista local L.S. Lowry, conocido por sus paisajes industriales del siglo XX, cuyas obras exhiben en el interior. El encargado del proyecto fue el inglés Michael Wilford y su equipo. El reconocido arquitecto, formado bajo el ala de James Stirling, trabajó en conjunto con Sandy Roms, asociado a encargados de la calidad acústica. Está de un conjunto dinámico, un contrapuesto de formas trabajadas para crear un nuevo símbolo urbano. El montaje de formas y espacios expresan el contenido y significativo del edificio. El diseño es una función entre la tradición monumental de los edificios públicos y el carácter informal de los lugares de cultura y entretenimiento contemporáneos. Uno de los elementos más fuertes es una torre de seis niveles. Un volumen circular, un prisma y un gran marquesina son otros de los elementos que forman la composición. Los volúmenes recubiertos con paneles de acero inoxidable y sus colores brillantes se reflejan en el agua del puerto. Los teatros ubicados en los extremos del edificio son los elementos básicos de la composición a partir de las cuales se establece el recorrido interior. Los principales espacios del centro son un teatro lírico para 1730 espectadores y otro multiusos con 450 botacas adaptables a diferentes espectáculos, desde danza y ópera hasta recitales y cine. Estas dos salas forman el eje del edificio ubicadas una a cada extremo. En la plaza está el teatro lírico, el que se accede por un gran vestíbulo, que sirve también como entrada a todo el complejo. En la otra punta del terreno, junto al agua se encuentra el teatro multiusos que forma el volumen circular. En el interior de los dos extremos del edificio se relacionan a través de un intenso recorrido que une vestíbulos, restaurantes, bares y espacios de exposición. Este recorrido presenta cambios de nivel. Los vestíbulos forman un paso alrededor de las salas. En las exposiciones, las formas geométricas contenidas en un gran volumen sirven para exhibir muestras interactivas y audiovisuales. Debajo de la gran marquesina de entrada está un vestíbulo que se abre al exterior con grandes superficies vidriadas, permitiendo establecer visuales hacia afuera y hacia adentro del edificio. Las torres de seis niveles contienen depósitos y un taller para conservar la colección. Una de sus obras famosas es el Complejo Esplanade, construido entre 1995 a 2002, ubicado en Singapur, con un área construida de 75.186 metros cuadrados. Con la idea de convertir a Singapur en la capital cultural de Asia, el gobierno convocó en 1922 un concurso internacional para elegir el proyecto de Complejo Esplanade, un centro cultural formado por cuatro teatros y una sala de conciertos. El estudio inglés de James Stirling y Michael Wilford ganó el concurso. Tras la muerte de Stirling, Wilford se hizo cargo de la construcción junto al estudio local DP Architects. El complejo está emplazado en un terreno de cuatro hectáreas junto a la bahía, limitando con el centro cívico y un barrio histórico de Singapur. El sitio se llama Esplanade y se ubica al final del paseo Marina Bay. La idea de los arquitectos era crear un complejo con salas flexibles que acogan a la gran variedad de géneros endémicos orientales y occidentales, acordes a la población multitécnica de Singapur. Con la premisa de plantear un diseño que representara pasado y futuro, los proyectistas se abocaron a funcionar las técnicas más modernas con la tradición locada. A partir de ahí surgió el diseño del complejo, con sus dos auditorios principales, la sala de conciertos y el teatro lírico, como caparazones de erizos. También se asocia a dos volúmenes con el durián, una típica fruta asiática con color amarillo brillante y cáscara espinosa. El conjunto consta de cuatro teatros, una sala de conciertos, comercio, sala de ensayos y oficinas. La calidad acústica lograda posiciona a estos teatros y a la sala de conciertos entre los mejores del mundo, producto de un meticuloso trabajo de la empresa norteamericana Artec Consultant Inc. La sala de conciertos forma los volúmenes con cáscara espinosa. Tiene capacidad para 1.800 espectadores y un estrado para 200 coristas y 170 músicos. Cuenta además con un órgano de tubos. Mediante el uso de cámaras de reverberación y todos los acústicos, es posible optimizar la calidad del sonido en cada función, adaptándola según el uso. El teatro lírico ocupa el otro volumen principal, con capacidad para 2.000 personas. La planta del teatro toma la forma convencional de una herradura, con cuatro niveles. Cuenta con un accesorio de 39 x 23 metros, dos proxenios ajustables, una torre de 30 metros de altura y un foso de orquesta de tres niveles. Los dos volúmenes principales se disponen perpendicularmente entre sí, generando la entrada a los teatros y el hall principal del área cultural que se conecta con los vestíbulos. Las distintas bandejas de los vestíbulos se vinculan con la cubierta escamada, creando sitios, juegos visuales y lumínicos. Con vista a la ciudad, a la bahía, los vestíbulos enmarcan el espacio de entrada que es atravesado por una calle central que lleva a un gran patio. La sala que constituye el corazón del complejo desemboca en el vestíbulo del centro comercial de dos niveles, los cuales rodean el patio central que funciona como anfitriato al aire libre. Desde las terrazas superiores y los restaurantes que los rodean se pueden observar el escenario. El patio se abre a la bahía y continúa con un muelle que produce un eje más fluido entre la ciudad y la costa. Para añadir resistencia al terreno se plantaron pilotes. Las salas tienen estructuras de hormigón armado, son cajas dentro de otras cajas. La cubierta está formada por paneles alineados según el recorrido del sol, que debido a la cercanía con el ecuador es prácticamente el mismo durante todo el año. Estos paneles de aluminio se disponen en una estructura en cuadrícula que forman curvas en base a la distorsión de las proporciones del rombo. Por encima de la cuadrícula, una segunda capa de paneles de aluminio crea una especie de pico de ave que cambia de dirección, se achatan o elevan dándole a la cubierta ese aspecto escamoso. Y para concluir, Michael sigue vivo en la actualidad, tiene 88 años, ha publicado 3 libros y ganó el premio Stirling. Es un premio británico a la excelencia en la arquitectura. Se llama así en honor al arquitecto James Stirling y es organizado y otorgado anualmente por el Real Instituto de Arquitectos Británicos. Eso es todo, yo me despido. Hasta luego. Hasta luego.